Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grateful, mi nombre es Hatox Y bueno, perdón, que estaba cogiendo aire, oye En fin, en el último vídeo no me acuerdo muy bien lo que hicimos Pero creo que hicimos la misión de Aphra, ¿vale? Y otra vez tenemos que volver a hacer la misión de Aphra, ¿vale? Así que, sí, porque la terminamos de una vuelta y de tirón, de intertirón ¿Qué andalumio ha salido eso? Y del tirón nos dijo que... Que, oye, que sí Ah, pues, que es aquí, vale Pues, vamos, líos, ¿dónde es? Vuelve a Vicky Vicky Vale, por favor ¿Por dónde se baja por aquí? Ay, por Dios ¡Que me pierdo! Es verdad, me acuerdo Espiamos a los otros porque quiere ella saber cómo funcionan los rituales y demás Si ahora se ha enfado con nosotros, ¿sabes? Cosas así, lo típico Por eso la he sacado el grupo ¿Por qué? He came to ask you something. Of course. What do you want? When we participated in the Dunkas' meditation, he spoke of a cave of knowledge you had to go to. And you want to see it? You still wish to learn how we become bound? It is a very sacred place. Only those who will become Donegada may enter there. That's right, Year One. But they saved my life. If someone finds out that we have helped the Renayaxe to enter a sacred place, they will refuse to bind me. Dunkas will never do such a thing. What needs to be done will happen, no matter what. You're probably right. Look for the entrance in the Vedhad Ganadu. Entering there will not be easy, but you will have to discover the rest by yourself. Like true apprentices. Thank you, Morian. And fear not. No one will ever learn what you have entrusted us with. Okay. ¿Dónde? Vale. Porque me mandan para allá, por Dios. Si tengo que viajar... Es por aquí, ¿no? Una entrada secreta, no sé dónde, vale. Pues muy bien. Será una de esas zonas que no he podido acceder hasta ahora, ¿vale? Y ahora sí podremos acceder. Vale. Pues muy bien. Vale. Perdón, es que estaba... Es que tengo problemillas con la boca, ¿vale? Ah, este es. Vale. La verdad. Y... Tengo cita para el dentista, para dentro de unos días. Pero... Ya tocaba, ¿eh? Solo os digo que ya tocaba. Me tocaba una cita para el dentista. No os voy a decir la de tiempo que llevo sin ir al dentista porque... Porque no es lo que le diría ahí. Pero bueno. Probablemente este que ha que gastarme mucho dinero. Eso, y eso me da más miedo todavía. En fin. Eso que estoy un poco... Me cuesta hablar un poco. Esta gente. Esto no es. Esto no es. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? Podríamos preguntarte a ti la misma pregunta. Excepto que nos encontramos este lugar primero. El tránsito es nuestro. Así que sugerirte que tú desapareces. ¡Felicidades! Escucha, no queríamos que te preocupes. Solo exploramos el área. Pero quizás podías decirnos exactamente lo que estás haciendo aquí. Te pareces como una novedad. Y no queremos ningún problema. También somos exploradores. Descubrimos lugares secretos. Eso es lo que pasa. ¿En serio? ¿Y encontraste uno cerca de aquí? Sí. Nos conseguimos convencer un sábado a hablar con nosotros. Y nos dijo que hay una caja de la iglesia. No tan cerca de aquí. El tipo de lugar donde los nativos escondan sus tránsitos. Pero cuidado, ¿eh? Es nuestro. ¿Y cómo planasas para entrar en esta caja? Bueno, con demasiadas explosivas, nos ayudaremos a llegar a través de esas ruedas, bloqueando la entrada. Es solo un plazo de tiempo. Puedes imaginar lo que sucederá entonces. Sí, no estoy equivocado. Con el tiempo que va a durar para elaborar demasiadas explosivas, podríamos terminar con toda la tribe después de nosotros. ¡No importa, chicos! ¡Vamos, rápido! ¡Claro! ¡Claro, como ya hemos hecho la otra misión, pues ahora sabemos que esto! Alcaldamos aquí. ¿Cómo entramos? Mirad alrededor. Tiene que haber un camino. Me pregunto, ¿cómo será? Esta cinta y esta puerta me recuerdan del lugar donde los Tiana Hakkodaktas se han ido a esconder. Estás bien. Probablemente tendremos que usar una cinta aquí también, pero no sabemos cuál. Aquí está mi oficina a la Cava de Sabores. Ahí. Ponle la cinta en la cinta. Joder, cuando tenga que enfrentarme a una Daig con... ¡Ay, Dios! ¡Qué oscuridad! Con espada, vamos mal, ya os lo digo. Tiene toda la pinta de que va a haber que enfrentarse a uno. Vale, y ahora obviamente me falta lo de ciencia. Me parto y me mundo. Perdóname. No hay nada, ¿no? Aquí tampoco. El personaje ha cambiado. Ahora se resuelve a un Onol Manawi. Te lo que es. Incluso muestran su bondad con la cinta. Sí. ¿Quién? Un poquito elevado, vale No veo Joder, perdón Vamos a entrar en tu sueño, ¿eh? Y ahora a follar Coño, pues me sabe mal lo de la ciencia, ¿eh? Me sabe mal no poder ahora hacer eso Pero claro, a ver Es que no me quedaba otra Ay, por Dios Siento que si voy por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor Esperamos, son los dos mismos que nos han dicho Dónde estaba la cueva, así que Tampoco veo yo que haya mucha... ¿No? No, no, no No, 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 no ¿Vas a venir conmigo? Espero que los Duncas no se sientan tan nerviosos después de vernos ahí Vamos a tomar un poco de tiempo para restar Y luego volveremos al lugar donde los conocimos Ajá Vale, eh... Es aquí, ¿no? Entiendo que es aquí, vamos No, 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 no Dormimos Dormimos 10 más 1 Coño, ¿12 horas? ¿Tú? 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 Pero espero que tus hermanos no estén ahí, en las sombras, listos para pincar en nuestros hijos Que cuchillo más poco insular, ¿no? Parece una vaga corriente ¡Oh! No entiendo exactamente lo que sucedió, pero estoy movida Algunos eventos deben ser entendidos con el corazón, no con la cabeza Parece que eres correcto, Tuncás Estamos en ataque Vamos a ir Que lento, por dios, a esto No 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 Tu curiosidad, Afra, ha salvado vidas Si no estuviera para ti, las personas de mi ciudad hubieran sido abducidas o matadas Estoy infinitamente orgullosa, especialmente considerando que la lucha contra tus hermanos no hubiera sido fácil Realmente Estas personas eran brutes, tuvieron que venir Pero no sabes cuánto eres, Tuncás No reconozco a algunos de estos hombres Bueno, pues ya está muerto No 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 Ya está, no Esto no es la misión Pues, esto no es la misión Vale, voy a hablar con ella ¿No? No Tú no eres ella Ay,VRBU Tiene pumulto de te ver ¿Me puedo hacer algo para ti? Ay, esta me aumenta la ciencia iPads Correcto Vale, ¿podemos ir a la cueva esa? ¿Era aquí o era en otro lado? Es que no me acuerdo Era aquí, ¿no? Voy a abrir eso Ya que estoy... Porque después no me acuerdo Y a lo mejor tiene alguna página del diario ¿Sabes? Y eso Que después ya salen Aparte que lo vamos a dejar ya Porque ya me estáis viendo Que no estoy muy parlanchín yo ahora mismo Buenas tardes Madre mía Lo ha reventado No ha reventado un pollo de esto Que digo, no estoy muy parlanchín No es por aquí, ¿no? No, pues Que no estoy muy parlanchín Entre lo de la boca y Y el cansancio La verdad Así que Lo vamos a dejar en cuanto Veamos esto que hay aquí Y ya está Pero entiendo lo del secretismo O sea ¿Para qué me pregunta? ¿Para qué me dicen? Sí, sí Les vamos a dejar ahí Les vamos a decir dónde está la cueva Pero después no pueden ver dónde está la cueva O sea Después no pueden Ver que estamos dentro de la cueva A ver lo que quiero decir ¿No era por aquí? ¿No hay idea que estoy? No hay nada Porque si me dijeras que habían venido los dos chavales Los dos jóvenes Con el mayor Y entonces se hubieran enterado De que sabemos De la cueva por ellos Dices tú Bueno, pues Coño Pero estaban solo ellos dos No sé Ah Vale Esto era solo otra forma de entrar Uy, esto por Dios Qué miedo Hay 10 Por favor Déjame salir Vale, pues No es nada Entonces Vale Una pequeña decepción Pero bueno Entiendo que es como una entrada alternativa Si todo sale mal Quiero entender Pero bueno Vale Pues ya está Ahora sí Me esperaba un diario o algo Pero Bueno Eh De verdad Lo siento Eh Espero que Mañana O para el próximo día Estar un poquito mejor También de la boca Y no Poder comentar Un poquito mejor Pero En fin Pues nada Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ya para el próximo vídeo Seguimos con la campaña Normal Que es lo único que tenemos Para hacer Y Eso Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vídeo Gracias.